¿Qué significó el Polivalente para vos? Sí, significó mucho, es una escuela muy linda, vale la pena venir porque pasan cosas que no pasan en las demás escuelas. Lo de la escuadarte es algo muy especial para nosotros. Lamentablemente ahora tenemos este escenario que ahí, pero está bueno igual. Hay muchas cosas innovadoras este año. El Polivalente porque es muy linda la gente, son muy lindas las materias, los profesores, todo muy buena onda. Es muy linda escuela y pasan cosas que no pasan en otras escuelas. Que por ejemplo, vos querés entrar a una escuela, no es discriminador ni nada, pero al nacional y no pasan las cosas en el Polivalente. No es lo mismo. ¿Qué vas a seguir estudiando? Musicoterapia, Mar del Plata.